El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 gobiernos, fue recibido por miles de simpatizantes en Caracas luego de una gira por Suramérica de la que regresó con el objetivo de redoblar acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Un helicóptero de la Policía Nacional de Ecuador se estrelló en las inmediaciones del Parque Bicentenario de la ciudad de Quito. Aparentemente, el accidente ocurrió debido a una falla mecánica de la aeronave que ocasionó su caída momentos antes de su aterrizaje a pocos metros de la base. El presidente de Estados Unidos ha decidido poner fin al acuerdo preferencial de comercio con India, culpando a Nueva Delhi de no garantizar un acceso equitativo y razonable a sus mercados. Tras negociaciones entre ambos países, Trump ha determinado que el gobierno indio no ha asegurado a Estados Unidos de que proporcionará un excedente equitativo y razonable a los mercados de la India. El Papa Francisco, que visitará Marruecos los próximos 30 y 31 de marzo, celebrará una misa para 10.000 personas, mayoritariamente emigrantes, en un complejo deportivo de las afueras de Derrabad. El canciller iraní Mohammad Yavad Zarif quiso renunciar, entre otras cosas, pero no le informaron de la visita que la semana pasada realizó el presidente de Siria, Bashar al-Saad, a Terán.